Hola chiqui, ¿cómo están? Les quiero decir que muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el álbum. Les quiero decir que gracias por apoyarme en cada video, comentar, likear, compartir cada video y muchísimas, muchísimas gracias a Chinchurremix por haber cumplido otro de mis sueños, grabar canciones. Acuérdense de esto, esto no es el final, esto recién está comenzando. Gracias.